¡Gekko's Garage! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo, pero no hay que hacer ruido. ¡Fiu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! ¡Tal vez solo me acostaré un segundo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! demasiado bien. ¡Se está volando! ¡Eso es! ¡Vamos, mecánicos! ¡Bien hecho, mecánicos! Y aquí viene el resto de los invitados. ¡Me alegra mucho que vinieran! ¡Fuiste muy bueno al compartir, Verde! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? ¡Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo! ¡Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno! ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¡Listo, Azul! ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón! ¡Ah! 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 ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Aaah! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día ocupado! Bebé Camión y Max el Camión Monstruo necesitan neumáticos. ¿Pero dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! ¡Así que ustedes lo harán, Azul y Rojo! ¡Amarillo! Creo que algo no está bien ¡Vamos, Amarillo! Los neumáticos fueron intercambiados Está bien Todos cometemos errores Hay que poner los neumáticos en su lugar ¡Ay, no te preocupes, Max! Pronto estará todo en orden ¡Puchi! Bebé camión Sabemos que te estás divirtiendo Pero traes los neumáticos de Max Tenemos que devolvérselos ahora ¡Bien hecho, bebé camión! Siempre es importante devolver las cosas Después de pedirlas prestadas ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! ¡Sólo soy yo, Gekko! ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un espeluznante fantasma de Halloween! ¡Fiu! Sea lo que sea Creo que ya se fue ¿Qué? ¡Ay, no, mecánicos! Creo que este taller está... ¡Embrujado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Azul! ¡Azul! Esperen un poco Azul, camina hacia mí El ruido solo se oye cuando te mueves No hay que tener miedo, temblar o llorar La ruega de Azul hay que arreglar Un poco de aceite le puede ayudar Y en un dos por tres ¡El fantasma se irá! ¡Fiu! El miedo se fue Ahora podemos decir ¡Dulce otra besura! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? El túnel está bloqueado Y no se puede pasar ¡Mmm! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! Hay un derrumbe ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otro derrumbe! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estamos atrapados! No se preocupen, tengo mi caja de herramientas. ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! ¡Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Guau! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! ¡Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas! ¡Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el Taller de Gecko! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al Taller de Gecko! ¡Estamos revisando a Bob y el autobús! ¡Ya casi terminamos! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay no! ¡Bobby no me escucha! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Oh! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! Está bien, Bobby. No lo sabías. Y nadie salió herido. Gracias por toda su ayuda, mecánicos. ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! ¡No me siento muy bien! ¡Ay, amigos! ¡Hoy es el servicio de Carrie el autobús! ¿Pueden hacerlo ustedes, mecánicos? ¡Aquí está! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿Está todo bien? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¿Qué es ese ruido? Estoy bien. Ya me siento mejor. Los mecánicos lo tienen todo bajo control. ¡Gran trabajo, amigos! Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko. Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia. ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la excavadora! Creo que golpeó una roca. ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh, Azul! Sé que la tormenta te da miedo, pero necesitamos tu ayuda. Serás valiente, ¿verdad? ¡No! ¡No puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, Azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, Azul! ¡Bien hecho, Azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky la camioneta de helados vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. Gracias, Amarillo. ¿Podrías darme un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Ese tanque está lleno de aire muy frío! ¡Así es como Vicky congela su helado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, mecánicos! ¡Ustedes me salvaron! ¡Ahora terminemos de reparar a Vicky! ¡Gracias, Vicky! ¡Adiós a todos! ¡Fiona el camión de bomberos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Tu manguera no funciona? ¡Vamos a revisarte! ¡No te preocupes, Fiona! ¡Pronto estarás reparada! ¡Iré por mi llave inglesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Yá! ¡Vamos mecánicos! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Yíí! ¿Estás bien, Amarillo? Bueno, creo que el problema quedó solucionado. ¡Gracias por visitar el taller de Gecko, Fiona! ¡Adiós! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! Soy el señor Comadreja, dueño del taller Comadreja, automatizado para arreglar todo rápidamente. ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! ¡Ok, Floela! ¡No tardaré mucho! No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio. ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! Ven, Fiona. Te revisaremos. Este es el problema. El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite. ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Hola Bebé Camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Hm! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! ¡Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! Muy bien El lavado funciona Y Bebé Camión está limpia y brillante Les envío un abrazo de Gecko ¡Adiós! Hola a todos Los saluda Gecko Estamos de camino a casa ¿Eh? Es Bebé Camión ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? No te preocupes Lo encontraremos ¡Vamos mecánicos! Busca entre esas flores rojas ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? Tiene que estar por aquí Lo siento Bebé Camión ¡No pude encontrar tu chupete! ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! ¡Aquí tienes, bebé camión! ¡Un final feliz! ¡Gracias a todos por su ayuda! ¡Adiós! ¡Adiós!